Y seguimos en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes de Salta Capital porque estamos justamente con el comandante Sebastián Venturini quien durante el trayecto desde la provincia de Buenos Aires hacia Salta estaba comandando el viaje y además pudo dialogar con todos los pasajeros hablando sobre la importancia del cóndor que va a ser mañana liberado Comandante, bueno, dio un mensaje especial a todos los pasajeros Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y bueno, lo que hice yo fue anunciar que venía el cóndor y le dimos la posibilidad a la persona que venía que sabía el tema, de explicarlo mejor para que la gente entienda bien lo que estaba pasando con el cóndor nos parece a nosotros que es algo muy importante destacar que la línea aérea de bandera que sostenemos entre todos los argentinos hace este tipo de cosas como traer el cóndor para acá y que lo puedan liberar Muy bien, pude escuchar algunos comentarios de los pasajeros ¿Qué le decían al saber que hay un animal que va a volver a su hábitat luego de haber sido encontrado envenenado hace meses atrás? Yo lo que pude escuchar desde el cockpit es los aplausos de la gente que evidentemente agradece este tipo de cosas creo que los argentinos somos solidarios y lo demostramos con este tipo de cosas en lo personal para mí también fue muy importante traerlo representa algo para la línea aérea nuestra el cóndor que tenemos en la cola de toda la vida representa algo importante mi hija mayor es salteña viví muchos años acá y bueno eso también es muy emotivo para mí es realmente muy importante poder hacer estas cosas para la gente ¿Se siente un orgullo personal de venir a comandar el viaje? ¿De traer este animal que para nosotros es muy importante? Totalmente, es así y bueno la realidad es que esto no es solo un tema mío sino que somos una tripulación, un equipo, una empresa que hace todo lo posible para que estas cosas sucedan no es solamente en este caso mío sino que es un equipo muy grande que mueve todo y hace que los aviones puedan salir y llegar a donde están Muchísimas gracias y por todo el trabajo que usted hizo Que tengan buenas tardes Igualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!